Tengo una versión para ti No, el cara de cámara Esa es la versión Si le besas, le doy un boost a todos ¡Five seconds! Mira, de 5 personas Es como mi mamá Son demasiadas ¡My ass! Ok, no, no puedo ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No en la cámara! Pero tiene que estar en la cámara Es para el Wild Nile y el Wild Rover ¡Está haciendo esto! ¡Vamos, Wild man! ¡Borritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Poli Ronnie Como siempre, yo soy Poli detrás de cámara es el gran el único el incomparable y al que le dicen sabana vieja porque da pena en la cama ¡Fuckin' Monics! El día de hoy tenemos un programa sensacional filmado en Wild Fucking Rover Cusco el mejor hostel de absolutamente todo el Perú si tú quieres ver la experiencia wild que tiene Wild Rover para ti y pasarla tan increíble como la pasamos nosotros ven a Wild Rover y ponte en modo ¡Wild! Ahora sí, acompáñame ven y disfruta de esta potente merca que tiene Poli Ronnie para ti ¡Let's go! ¡Hola! ¡Hola! ¡Brasil! ¡Oh Dios mío! ¡Anita! ¡Woo! ¡Pipilín! 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 ¿Qué es tu nombre? Yali Yali En estas cartas tengo desafíos ¡Esos desafíos! ¡Esos desafíos! te laschas dices gypes por todos tus amigos más fácil ¡esicor! Exactly E Yo tengo queは y raro 二 目 dentro 目 y V ¡Hola! ¿Quién es la novia? ¿Tú? Escúchame, ¿cómo te llamas? Betsy Hoy ya tenemos los retos Wild de Wild Rover por Polironi Lo único que tienes que hacer es... ¿Es tu despedida, no? Sí Ya, escoges una tarjeta y si cumples el reto que esté en la tarjeta te ha mostrado para ti y todas tus amigas Ya Ok, este Yo tengo una versión para ti El cara de cámara Su versión Si le besas, le doy un boost a todos ¿Qué dice? Beso de tres ¿Con tres chicas? Beso de tres Beso de tres Beso de tres Esperen, esperen, esperen Tienen que ir a la cámara y tiene que durar cinco segundos, ¿ok? Tres Dos Uno Cinco Cuatro Cinco Tres Dos Uno War around Y ¡Fuelan! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! Para elENTRAalleш sino Cjectura ¡No, no puedo! No sé qué pasa... ¡ cows! Tengo desafíadas aquí ¿Quieres el吗? Tengo uno para ti ¿Qué pasa con este? OK ¡Ey! ¡Bush for you! ¡Bush for you! Ok, se trata de lo siguiente. Necesito una pareja de peruanos super pilas y super achorados que suban aquí a bailar a la barra. Y una pareja, one couple of tourists, that came with me here at the bar, that are going to dance for free shots for all their friends. So, one couple of tourists, one couple of locals. One couple of Peruvians, one couple of tourists. Let's go! Let's go! Ok, take one. Whichever you want. Ok, what does it say? Oh my god. A stranger in the mouth. Kiss a stranger in the mouth. Let me pick one stranger for you. Ok, ok, ok. 3, 2, 1. Run fucking Robin! Ok, let's see. Hola, nos ayudas con un reto. Él ha sacado una tarjeta desde Brasil y dice que tiene que besar una extraña en la boca. ¿Te apuntas? ¿Vale en las redes sociales? Sí, pero es un mesito, no? De 5 segundos. Si lo logras, te vamos a dar trago gratis para todos tus amigos. Y para ellos también. Ok. 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 Now, ok. And now we'll come to the next stage. Ok. 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 ¡Te pillo, te pillo, te pillo! ¿Quieres jugar? ¡Otro, otro, otro! ¡Uno más! ¡Otro! ¡No! Escuchame, si lo cumples te doy dos rondas que te tiras ¡Es al toque! ¡Así, mira, así! ¡Kiss of 3! ¡Kiss of 3! ¡1, 2, 3! ¡C'mon, c'mon! ¡Yeah! ¡1, 2, 3! ¡Oh, my! ¡Yay! ¡Yay! ¡Facera! ¡Facera! ¡Con una ronda de tequila! ¡Yay! ¡Oh, my! ¡Necesito algo más! ¡Necesito algo mejor! ¡Pueden utilizar el tubo! ¡Pueden utilizar el tubo! ¡Pueden utilizar el tubo! ¡Hazlo, hazlo! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Qué increíble! ¡Falseco! ¿Cómo te llamas? ¡Daniela! ¡Daniela! En estas tarjetas, tú vas a escoger un reto. Si cumples el reto que te dé, me voy a dar trago a ti y a todas tus amigas. ¡Ya! ¡Ya, perfecto! ¡Beso de cuatro! 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 ¡No, yo no valgo, yo no cuento! ¡Ay, ¿por qué no?! ¡Porque no quieres narrar todo! ¿Dónde llamas? ¡Sandra, Sandra! ¡Sandra! Mirá, de cinco personas, es un jugador. ¡Son demasiadas! ¡Báren! ¿Tú quieres jugar? Besa a seis personas en la boca y menos dos minutos... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dale un piquito frente a la cámara! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Otro, otro! ¡Ven! ¡Piquito, piquito, piquito! ¡Ya! ¡Dos, dos, dos! ¡Piquito, piquito! ¡Ya! ¡Tres, tres, tres! ¡Ya! ¡Beso de cuatro! ¡Tranquila! ¡Yo no voy a morir! ¡Ya! ¡Beso de tres, beso de tres! ¡Ya! ¡Escuchen! Tienen que ver a la cámara. Tiene que durar cinco segundos. ¡No, no! ¡Está cargando! ¡Escuchen! ¡Tiene que ser en cinco! ¡Ya, no! ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Eso! ¡Tres! ¡Bien! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Dos! ¡Ya, ya! ¡Acá! ¡No! ¡Que nada! ¡Uoow! ¡Ya, ya, ya! ¡Que nada! Que graphics. Los que piensen que ganaron los peruanos una boya. Si piensas que el churriso ganó una boya. Entonces, peruvianos, churrisos, peruvianos, churrisos. Ok, y los peruanos son de Peruvia. ¡Llévatelo, llévatelo! Los tuyos para todos tus amigos. DJ que continuó la fiesta aquí en Quiet Mover. Hoy día es el descontrol, el moradero del descontrol. Thank you. De parte de Paul y Fuckin' Ronnie, estamos aquí. Va a ser increíble. La noche todavía es joven. ¡Suéltalo, DJ! Piquito, Piquito, Piquito. Cuatro, cuatro, cuatro. A la cámara. Piquito, Piquito, Piquito. ¡Vamos! 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 ¡Misión cumplida, vamos! ¡Vamos! Si yo puedo, tú puedes. 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 Sí, 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 sí. Porro. Espero que hayan disfrutado de esta potente merga que trajo Polly e Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable del que le dicen campeón mundial de boxeo. Porque tiene un recto demoledor. Fockemonix. Y en el de hoy tuvimos un video espectacular Una noche wild en Wild Fucking Rubber Si te gusto este video ya sabes que hacer Comparte, deja un like y sobre todo Deja un poderoso comentario O no lo hagas Porque p*** madre nunca lo haces Let's go Party shot, party shot Let's go Let's go She's doing it Let's go Wild man